Por favor, muy amable. Con categoría... ¡Epa! Es el segundo que tiene. Y te lo vio, ¿no? Mirá el carito, mirá. Le termina ganando finalmente Enzo Pérez. Toca Enzo. El Pitti Martí. ¡Qué caño se comió el hombre de bocas caras, señor! Fundamental, el Pitti en modo intratable hace pasar de largo a su marcador. Muy complicado para el equipo de Gallardo. ¡Uy! El caño que tiró el Pitti. ¡Este! ¡Anótela, pero Rodríguez! ¡Ja, ja! Pero es el caño de la...